Amigos, sean bienvenidos a CineNúmeros, el día de hoy veremos el top 10 de las mejores películas de Netflix en 2020. Número 10. Comenzamos este top con una cinta de acción que a los pocos días de su estreno se posicionó como una de las películas originales de la plataforma más vistas en su historia. Me refiero a Extraction o Misión Rescate, una película protagonizada por el carismático y ya icono de acción Chris Hems. En esta historia lo vemos interpretando a un implacable mercenario que es contratado para rescatar al hijo de un narcotraficante que fue secuestrado por el cártel enemigo. Este mercenario se aventurará en una arriesgada misión llena de peligros e increíbles secuencias de acción. Si te gustan las cintas de acción, déjame decirte que esta película es dirigida por Sam Kirkrup, quien por muchos años trabajó como el coordinador de dobles de acción de grandes y exitosas películas como Deadpool, Atomic Blunt y Avengers. Con eso se darán una idea de la calidad de secuencias de acción que maneja la película. Y ahora que menciono Avengers, un importante dato y por el cual querrás aún más ver esta película es que los hermanos Russo son los productores ejecutivos de este filme, basado en una novela gráfica y dicha novela también fue escrita por este par de hermanos. La siguiente película de esta lista te provocará un fuerte deseo por volver al adolescente. Nuestro número 9 es el drama adolescente Violet y Finch, una película protagonizada por la favorita de muchos, Elle Fanning, en el papel de una chica que vive en depresión y soledad luego de la muerte de su hermana en un accidente automóvilista. Violet conocerá a Finch, un cautivador y extraño chico de su escuela que le animará a disfrutar la vida y con quien desarrollará más que una simple amistad. Como las buenas películas de adolescentes, esas que nos hacen llorar a mares, esta historia es la adaptación cinematográfica de una novela del mismo nombre, que retrata, al igual que en la cinta, estos temas de las heridas por pérdidas familiares y el gran y sensible tema de la depresión. Así que si les gusta el trabajo de Elle Fanning, esta película es para usted. Número 8 Vaya que a veces es extraño ver actores que nunca imaginaste compartiendo pantalla. Eso se debe a que estamos acostumbrados a verlos trabajar en un género en particular. Por ello, resulta bastante peculiar esta película titulada Festival de la Canción de Eurovisión, La Historia de Fire Is Up. Protagonizada por Rachel McAdams y Will Ferrell, ellos interpretan a dos cantantes de Islandia persiguiendo su sueño de ser estrellas pop, a la vez que su intenso vínculo se pondrá a prueba al participar en el célebre festival de la canción Eurovisión, el cual es una competencia no solo real, sino que es llevada a cabo anualmente en Europa y ha sido transmitida por televisión desde 1956. Así que si estás relacionado un poco con este famoso festival, o si simplemente te gustan las historias con mucha música involucrada, esta película es la indicada. Pasamos ahora al número 7, donde les tenemos una película para los más pequeños, una animación original de Netflix titulada Los Hermanos Willoughby. Una gran opción contra el aburrimiento y el estrés que nos generan los tiempos actuales. Aquí vemos la historia de un grupo de hermanos que están cansados de sus padres, por lo cual idean un plan para deshacerse de ellos enviándolos de vacaciones, en lo que ellos se divierten y se adentran en su propia aventura. Esta película es divertida, con un diseño de animación muy llamativo y con un fuerte mensaje de unión familiar. Una novedosa opción para los amantes de la animación. Este puesto le corresponde a una película chilena estrenada durante el Festival Internacional de Cine de Tribeca y que ha sido una sensación con la crítica y el público. Estoy hablando de Nadie Sabe Que Estoy Aquí, una emotiva historia protagonizada por Jorge García, a quien todos conocemos por su papel en la serie Lowe's y quien en esta cinta lo deja con la boca abierta con su interpretación. La verdad es difícil reconocerlo en este rol, donde interpreta a un solitario hombre que vive alejado en una granja de ovejas. Allí oculta su increíble talento para cantar, pues posee una voz que pocas veces escucha. La cinta, como ya lo mencioné, es emotiva, posee un duro y poderoso mensaje y tengo que recalcar lo buena que es la fotografía. En cuanto a detalles técnicos se refieren, estos son simplemente hermosos. Así que si lo tuyo son estas películas con enfoques más artísticos y que han tenido un gran paso por festivales, definitivamente tienes que mirar. Nadie Sabe Que Estoy Aquí. Les traigo otro drama adolescente y en este caso me encantaría hablarles de Si Supiera, cuya historia se ubica en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Allí es el hogar de Ellie, una tímida joven que se dedica a escribir ensayos escolares para sus compañeros a cambio de dinero. El destino de Ellie cambia cuando se cruza con Paul, quien la contratará para escribirle cartas de amor a una chica de su misma escuela y así poder enamorar. La sorpresa aquí será cuando se inicia una especie de triángulo amoroso donde todos autodescubrirán y comenzarán a sentir nuevos deseos. Esta película es bastante peculiar con el tono que maneja a comparación de otras historias donde vemos involucrados adolescentes, no solo por el mensaje que nos irá desarrollando, sino porque toca fibra sensible de su protagonista. Sin duda es de lo mejor que hemos visto este año en Netflix. Pasamos al número 4 de esta lista y honestamente me encanta incluir un reciente documental llamado Mucho, Mucho Amor, el cual retrata esa leyenda a quien absolutamente todos conocemos llamado Walter Mercado. El famoso astrólogo que durante décadas fue una de las personas más influyentes de la televisión hispana, no solo por sus predicciones, sino por su extravagancia, delicadeza e increíble personalidad llena de luz y vibra positiva. En este documental veremos los momentos más controversiales y fuertes a lo largo de la vida de Walter, sabremos por qué se alejó de la televisión, sus más emotivos momentos y exploraremos cómo pasó los últimos días de vida rodeado de personas maravillosas. Si quieres conocer un poco más del legendario Walter, te invito a que veas este increíble documental. Amigos, ahora pasamos al lugar número 3 donde volvemos a otra película del género de acción. En este caso es una adaptación cinematográfica de una serie de cómics que es protagonizada por la actriz ganadora del Oscar, Charlize Theron. A quien ya no sorpresa ver en este género porque en los últimos años se ha consolidado como la nueva reina del género de acción en Hollywood. La vimos en Mad Max Fury Road, la vimos en Atomic Blonde, en la octava entrega de Rápidos y Furiosos y ahora la vemos en esta cinta, The Old Guard o La Vieja Guardia, donde interpreta a la líder de un grupo de mercenarios inmortales que han vivido en la tierra durante miles y miles de años, luchando y haciendo justicia por su propia cuenta y por lo que creen correcto. En esta cinta, ella brilla como ya es costumbre y se roba todas las escenas y secuencias de acción donde aparece, porque les prometo que son verdaderamente alucinantes. La Vieja Guardia es una gran recomendación si te gusta este género, si quieres de algo distinto y una historia no me disfrutará en Hollywood. Y por supuesto, si al igual que yo eres fanático de Charlize Theron, si te gustan las listas y números de cine, dale click aquí abajo en suscribirte al canal y activa las notificaciones para que diariamente puedas ver todo nuestro contenido de cine en uno. En nuestro puesto número 2 se encuentra una película mexicana que tuvo un rotundo éxito durante su paso por distintos festivales. Claro, me refiero a Ya No Estoy Aquí, una hermosa cinta que nos entregó una nueva visión hacia un sector del país que muchos desconocían. En Ya No Estoy Aquí vemos la historia de Ulises, un joven miembro de una banda que sigue la cultura colombia-regia y su extravagante y peculiar estilo musical. Cuando Ulises se ve involucrado en un malentendido con un cártel, tendrá que escapar de su colonia y migrar a Nueva York, donde experimentará diferentes carencias, necesidades y una fuerte discriminación a su imagen. Esta película aborda meticulosamente temas tan fuertes como el racismo, la tolerancia, la discriminación y la situación actual que viven muchos mexicanos al migrar a Estados Unidos. Sin duda, es una de las mejores películas mexicanas que hemos visto en mucho tiempo y la cual todos deberían ver. Y llegamos al final de esta lista con el puesto número 1. ¿Cuál crees que debería ser? ¿Cuál esperas que sea? Déjanos en los comentarios tu lista o las listas que te gustaría que hicieran. Y bien, el lugar número 1 es la multiaclamada cinta Uncut Gems, bautizada extrañamente aquí en Latinoamérica como diamantes en bruto. Esta es una historia con una asombrosa y genuina trama y cuya principal controversia fue el protagónico de Adam Sandler en un papel irreconocible a nivel interpretativo y completamente impecable. Diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo. Aquí interpreta a un extrovertido dueño de una joyería adicto a las apuestas. Pronto su personaje se ve envuelto en graves problemas con mafiosos, deportistas e incluso conflictos familiares y amoroso. La cinta es dirigida por los hermanos Safdi conocidos por su película Good Time protagonizada por Robert Pattinson. Al igual que su predecesora Uncut Gems es brillante en aspectos técnicos, actuaciones y en la tensión que genera. Esta película llegó a Netflix a principios de 2020 y cientos de personas nos preguntamos por qué demonios no fue nominada al Oscar a mejor película y a mejor actor. Pues es una cosa sensacional sin duda de lo mejor que hemos visto este año. Para Cine Números yo soy Eduardo Avelar me puedes seguir en Instagram y Twitter como arroba Eduardo Avelar C y si quieres dar mis reseñas y contenidos te invito a mi canal de YouTube Ed Film News. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos muy pronto en nuestra siguiente entrega de Cine Números.